Cientos de capitalinos salieron hoy a cotizar y comprar en las tiendas que ofrecen electrodomésticos, camas y aparatos tecnológicos, aprovechando las ofertas de hasta 70% de descuento, a propósito del Black Friday que se celebra en Estados Unidos y que desde hace 3 años se practica en Nicaragua. Es impresionante, agradezco a todos nuestros clientes de la Curazao Nicaragua, desde las 5 de la mañana nuestros clientes han estado haciendo fila, tenemos descuentos hasta el 50% en camas, lavadoras, cocinas, refrigeradoras, tecnología como es pantallas, celulares, tenemos hasta el 70% en nuestras tiendas de Radio Shack, en óptica la Curazao. Están accesibles los precios, creo que ahorita es la oportunidad, si pensábamos a Mueblan o con los equipos de sala, de televisores. Me estoy ahorrando aquí un televisor plasma 8.302, ¿Córdoba? Bueno, en mi caso del ahorro, como es el televisor, que andaba cotizando, anda entre los 3.500 y 4.000 en Córdoba de crédito, y si es de contado, pues entonces sí anda por los 6.000, 7.000, sí, entonces yo lo miro bastante bien, bastante accesible. Venimos hace poco desde Estados Unidos y es el primer frate que pasamos aquí, y así que por el momento acabamos de entrar y todavía no nos han atendido, vamos a ver qué pasa. Este día nosotros lo llamamos Viernes Loco, consiste en sacar la casa por la ventana, descuento de hasta un 75%, 50, 60, 40, todo tiene descuento, en todas las líneas, tanto en camas como en refrigeradoras, lavadoras, cocinas, televisores, muchos se los están llevando ahorita, e incluso los celulares están baratísimos, un celular que vale 19.000 córdoba te lo están llevando a 10.000 pesos. Yo anduve cotizando en Verdugo, en Almacén, en Tropicá, y mire que aquí está más barato, por lo menos lo que yo buscaba, porque estaba viendo, y ahí tú mire que tienen todos descuentos, y los que no tienen descuentos tienen promoción. Bueno, las ofertas son excelentes, lo que veo es que hay poco circulante, a pesar del aguinaldo, ¿verdad? Y también las ofertas en los supermercados están muy buenas, ayuda mucho para esta ocasión sobre todo.